¿Con quién iré al cine el fin de semana? ¿Quién cenará conmigo por las noches? ¿Quién se quejará de mis reproches? ¿Quién me extrañará en todo momento? Pago las facturas que me tocan Pierdo la dignidad si eso te evoca Reprimo mis impulsos sin sentido Opaco mis celos con tus latidos ¿Cómo pides que te olvide si el amor lo contradice? Si tú te vas ¿Quién estará conmigo? Tu libertad es un castigo Mi soledad, tu soledad Si tú te vas ¿Quién estará contigo? Ya no quiero que te besen Tú no me has besado Si tú te vas ¿A dónde irán los años? ¿Dónde fueron al carajo? No quiero poder más Si tú te vas ¿A dónde irá el amor? No es solo un vieje corazón Prendiendo de tu pecho Si tú te vas Si tú te vas ¿Quién estará contigo? Si tú te ves ¿Quién estará conmigo? Tu libertad es un castigo y mi soledad, tu soledad Si tú te vas, ¿quién estará contigo? Ya no quiero que te bese como te he besado Si tú te vas, adominan los años, todos se fueron al carajo y no quiero perder más Si tú te vas, no domina el amor, es solo un viejo corazón dependiendo de tu pensión Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Mi Dios te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, ¿quién estará contigo? ya no quieroeto Mi Dios te vas, si tú te vas, ¿quién estará contigo? ya no quiero perder más